Hola de nuevo mis amigos y seguidores del canal. Hoy os traigo, no una, sino tres maneras de hacer una llamada a la acción, personalizadas. Sabemos, por estadísticas, que las llamadas a la acción son un importante tema a tratar para todos aquellos que se dedican o quieren dedicarse a crear contenido en YouTube. Una de las acciones más importantes en ese sentido es la de pedir la suscripción al canal. Sé que existen muchos recursos en la red que nos ofrecen clips ya hechos y con fondo verde para poder hacerles una transparencia con el Chroma Key, pero lo interesante, lo que os distinguirá de los demás, es que podáis crear vuestros propios recursos. Además, si los exportáis con fondo transparente como os mostré aquí, o si lo guardáis como plantilla como enseñé en este vídeo, los podréis usar en todos vuestros futuros proyectos. Pero comencemos con la primera. Vamos a crear el típico botón de suscripción con logotipo del canal y, por supuesto, animado. Comenzaremos por usar nuestra herramienta de texto rápido. Doble clic y accedemos al modo avanzado. Es una lástima que Filmora no nos deje acceder directamente a esta herramienta. Una vez en el modo avanzado, vamos a eliminar esta capa de texto y vamos, en este botón, a seleccionar el gráfico que deseamos crear, en mi caso, el típico rectángulo alargado. Para quitar el texto que sale por defecto en sus propiedades, desactivamos la opción de relleno. Desactivamos también el borde de la forma, si es que no lo queréis dejar visible. Le ajustaremos el tamaño que deseemos. En este cuadradito amarillo, podemos modificar la curvatura de las esquinas. Terminamos de ajustarlo y lo colocamos en la posición deseada. Le daremos a aplicar y ya tenemos el primer paso. Repetimos la acción clicando de nuevo en la herramienta de texto rápido. Volvemos a entrar en la zona de edición avanzada y añadimos otra figura, en este caso, un círculo. Será un marco perfecto para poner nuestro logo, foto, etc. Ajustamos su tamaño, desactivamos el relleno para eliminar el texto y a continuación el borde de la forma. Podemos cambiarle el color y moverlo a un lado del rectángulo. Pero si lo que queremos es poner directamente una imagen o logo, sin fondo, podemos quitar el círculo y darle a la opción de imagen. Escogemos el gráfico deseado y, ya dentro de la ventana de edición, lo podemos manejar como cualquier otra forma. El siguiente paso va a ser darle un texto. Volvemos a nuestra herramienta de texto rápido. Le cambiamos el texto, así como el color y la fuente. Después podemos ajustar el tamaño. Una vez tenemos los tres elementos, vamos uno a uno a darles una animación. Aquí debéis ser creativos y buscar efectos que queden agradables a la vista. Al texto, por ejemplo, le haré un efecto de aparecer de la nada, con un poco de rebote, lo que lo hará más dinámico. Al logo, le voy a hacer que aparezca de la izquierda. Y por último, el rectángulo, haré que aparezca el primero desde abajo. Debéis de controlar el tiempo de cada animación para que quede todo sincronizado. Mirad cómo queda. Ahora intentamos hacer la animación final, que será igual, pero en sentido contrario. En este momento, cuando os lo voy a enseñar a pantalla completa para que lo veáis mejor, aprovecho para pediros un apoyo al canal y que os suscribáis. Además de un buen like. Lo podemos guardar como plantilla, como os dije al principio. Ahora, vamos a ver como segunda opción una forma menos habitual. Para ello, debemos hacer una captura de pantalla de nuestro canal en YouTube. Una vez obtenida, deberemos importarla a un editor gráfico que trabaje con archivos PNG. Yo lo hago con GIMP. A la ventana de reproducción, le recortaremos el contenido, dejando esa ventana con transparencia, y guardaremos esa imagen como archivo PNG. Después, modificamos el botón de suscribir y volvemos a guardar como otro archivo PNG. Con ello, tendremos una imagen de nuestro canal con el botón de suscribirse y otra imagen del canal con el botón modificado. No he incluido el proceso aquí, porque se haría demasiado largo este tutorial. Ahora importamos ambas imágenes a nuestro Wondershare Filmora. Vamos a importar también cualquier vídeo que nos sirva de fondo. Lo arrastraremos a la línea de tiempo y, sobre este, arrastramos la captura con el botón de suscribirse. Nos dirigimos al inicio del clip que contiene la captura y vamos a agrandarlo, de forma que la ventana de visualización ocupe toda nuestra pantalla. No importa que la agrandemos algo más, pero mejor que la ajustemos al máximo. En esa posición, marcaremos un fotograma clave para tener referenciada la posición y escala de inicio. Moveremos el cabezal unos 20 fotogramas más adelante y encogeremos nuestra captura de canal a la posición y tamaño deseado. Automáticamente, se marcará otro fotograma con los cambios de posición y tamaño. Ahora nos vamos a la posición del primer fotograma marcado, pero seleccionamos el vídeo de fondo y, en esa posición, le marcamos a el otro fotograma. Le haremos un proceso similar, por lo que ahora nos iremos a la posición del segundo fotograma y, en esa posición, ajustaremos posición y tamaño del clip de fondo. Así obtendremos una sensación de zoom más realista. Una vez lo tengamos, en la sección de stickers, vamos a buscar uno de una mano. Cuando encontremos el que nos gusta, lo arrastraremos a la pista superior y lo ajustamos en tamaño y lo giramos. Estos gráficos que aporta Filmora, en su mayoría, tienen alguna animación. Debemos mirar dónde acaba la animación para que coincida su posición con la posición del botón de suscribirse. El que yo he elegido, hace un pequeño movimiento como de pulsar. En ese preciso punto, cortaré el clip de la captura para insertar el otro clip de captura con el botón modificado. Hay que copiar los datos de posición y escala del clip anterior para ponerle los mismos datos a este segundo clip y que coincidan en posición, ya que si no, se verá un poco raro. Una vez lo tenemos todo bien cuadrado, debemos hacer la animación contraria, es decir, el zoom a la inversa. Pero eso será más fácil, ya que con darle a las pequeñas flechas curvas, al lado de los valores de posición y escala que se modificaron, estos volverán a los valores originales. Acordaros de haber marcado los fotogramas clave. Y así es como queda esta segunda opción. Y, por fin, vamos a ver la tercera opción que es la más sencilla y quizá la menos vista en las redes. Solo tendremos que grabarnos haciendo los gestos que veréis. Yo he hecho varias tomas en la misma filmación, por eso voy a cortar el inicio. Como el sonido de la captura con el móvil no suele ser muy buena, hice con el doblaje con mi narrador digital. Lo primero, comprobaré que el sonido esté bien sincronizado con la grabación. Antes de nada, copiaré el clip y pegaré su copia en la pista superior. Selecciono la pista inferior y le quito la visibilidad a la superior para ver lo que hago en ella. Voy a buscar un filtro que se llama desenfoque cuadrado para aplicar en la pista que quedará de fondo y quede difuminado. Ahora selecciono la pista superior a la que le devuelvo la visibilidad. Me voy a las herramientas de enmascaramiento y escojo el retrato con inteligencia artificial. Eso me recorta automáticamente mi silueta, dejando ver el fondo. Ajusto el grosor y suavidad del borde para que se vea más natural. Ahora, vamos a buscar el punto exacto antes de que comiencen a separarse las manos. Usaremos nuestra herramienta de texto rápido y cambiaremos el mensaje poniendo suscríbete. Le ajustaremos el tamaño y cambiaremos la fuente. Quizá la mejor opción sean las fuentes de tipo condensé. Vamos a cambiar también los colores o podemos hacer un cambio de estilo, lo que le dará mayor visibilidad. Buscaremos ahora el punto donde las manos quedan totalmente separadas. Marcaremos un fotograma clave en el texto, en esa posición. Moveremos el cabezal para atrás, buscando donde las manos estaban juntas o casi. En ese punto, vamos a modificar la escala del texto, pero solo una parte por lo que debemos desactivar el candado. Ahora modificamos solo el valor del ancho de texto, que es el eje X. Como no coincidirá la posición, moveremos el texto al punto entre las manos. Activaremos ahí el fotograma clave de la opacidad, retrasaremos el cabezal unos fotogramas más y pondremos la opacidad a cero. Veamos donde acaba el movimiento y podremos cortar el clip sobrante. Ahora, para finalizar la animación del texto, nos iremos con el cabezal de reproducción, al punto donde comienzo a bajar las manos. Lo retrasaremos dos pasos atrás. En ese punto, activaremos otro fotograma clave y moviéndonos otros dos pasos hacia adelante, modificaremos de nuevo la escala, pero esta vez el eje Y, que pertenece a la altura del texto. Hay que tener en cuenta que ese fotograma clave lo tendremos que mover después manualmente al punto que veamos más conveniente. Bajaremos el texto más abajo, según la posición de las manos. Posteriormente, para ayudarle a desaparecer, vamos a activar también un fotograma en la opacidad y tres pasos más adelante, bajaremos la opacidad a cero para que desaparezca totalmente el texto. Vamos a ver cómo queda en el primer intento. Por favor, suscríbete. Queda un poco retrasado el texto, por lo que necesitamos modificar los fotogramas clave. Veo que el fallo es que no escogí bien el punto donde se quedan las manos separadas. Pero esto lo corregimos, moviendo los fotogramas al punto deseado. Veamos el resultado final. Por favor, suscríbete. Ahora sí. Como veis, son tres formas diferentes de hacer lo que se llama una llamada a la acción. Espero que os haya gustado y os pido disculpas por lo largo del vídeo. Soy el primero que no me gusta hacerlos tan largos, para no cansar, pero creo que valía la pena. Os envío un cordial saludo a todos y os espero en el próximo vídeo. Saludos.